Después de Jesús haber hablado con la gente, se sentó a compartir con nosotros sus discípulos. La gente ni se imagina que cuando estamos solos nos divertimos tanto. Jesús, qué bueno es conocerte y estar de tu parte. Quisiéramos siempre estar a tu lado. De repente Jesús cambió un poco su rostro, así que nos pusimos en actitud de escucharle. Sabíamos que algo nos quería enseñar. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. ¿Qué ocurriría si uno me reniega ante los hombres? Tú lo negarías a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Imagínate que te conducen a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades. No se deben preocupar de lo que van a decir o de cómo se van a defender, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Amigo, quiero recomendarte hoy, ponte de parte de Dios, no por temor, sino porque cuando estamos de su lado, Él nos justifica delante del Padre y resulta maravilloso saber que contamos con una multitud de ángeles a nuestro favor, que nos protegen y nos acompañan en nuestro diario vivir. El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz, palabras que iluminan.